Pasajeros, esta semana se llevó a cabo un conversatorio acerca del caballo de paso peruano, organizado por los alumnos de décimo ciclo en la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Alas Peruanas. Este evento tuvo como objetivo difundir e informar a los estudiantes acerca de la historia y evolución del caballo de paso peruano. Cabe decir que ya se le considera un símbolo cultural peruano, el cual viene cumpliendo diferentes funciones en nuestra sociedad, como lo son la agricultura, el transporte y hasta el baile. Como ya muchos sabrán, el caballo de paso peruano es muy conocido por su espectacular uso en el baile de la marinera, que con su elegancia y finura deleitearían a más de uno. La historia del caballo acá en Perú viene desde que regresó, cuando los conquistadores españoles lo retornaron a toda América, básicamente. Mediante la conquista lo regresaron prácticamente a su sitio de origen, porque el caballo es oriundo exactamente de Norteamérica. El antecesor del caballo nuestro es el caballo que vino de España, el caballo bereber, el caballo andaluz, el caballo frizón, que a lo largo de 500 años de acriollamiento, por así decirlo, ha llegado hasta nosotros y ha convertido en una raza específica, que es muy lucida y muy cotizada también a nivel mundial. Toda la información brindada en el conversatorio fue bastante completa. Se puede decir que fue un éxito, del cual los estudiantes organizadores deben sentir orgullo. Lo que nos motivó fue principalmente que el caballo de paso peruano es una raza consolidada mundialmente y es autóctona del Perú. Y actualmente no existe mucha información sobre este caballo, sobre esta raza y lo que hemos querido como promoción es tratar de inculcar esto en nuestros compañeros y a gente externa, tratar de proporcionar más información y hacer que esta raza sea más conocida, ya que es autóctona del Perú, nos pertenece y debemos estar orgullosos de lo nuestro. Cabe decir que para realizar este tipo de eventos informativos, los estudiantes hacen distintas actividades con el cual buscan recaudar fondos para la gestión y organización de los mismos. Realmente los fondos los sacamos de actividades como conferencias en las cuales se cobra la entrada, vendemos galletas, realizamos distintos tipos de actividades. Ya para finalizar pudimos entrevistar al decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, quien nos dio su opinión acerca de la labor voluntaria que vienen desarrollando los estudiantes organizadores de este evento. Felicito a la promoción y a los organizadores de estos eventos que yo creo que sirven para capacitar, para actualizar y para mejorar sus competencias de los alumnos y de los egresados. También pudimos entrevistar a algunos de los asistentes y saber qué opinan acerca del conversatorio. Me enriqueció bastante prácticamente el conocimiento y prácticamente me va a servir mucho para mi carrera. Es muy interesante, me gustó mucho. Estén informados en todo momento. Y también nosotros contamos en nuestra facultad con distintos talleres, talleres de sujeción, adiestramiento. También contamos con cursos de diagnóstico, que son todos los cursos que son muy importantes para nuestra formación académica. Así que ya saben pasajeros, los estudiantes de la Universidad Alas Peruanas siempre buscarán complementar su educación con actividades recreativas. Y bueno, le invitamos a esta sede, Pachacamac, para que nos visiten y vean lo bonito que es esta facultad y lo interesante que se estudia esta carrera.